Música Esta vida no vale nada si tu no estas en ella Porque tu eres la persona que le da sentido a mi vida Me haces sentir completo Yo te amo mas de lo que tu te imaginas amor mio Nunca imaginé y agradezco a Dios por bendecirme con tu amor A pesar de que no somos perfectos Nuestro amor es inmenso Debes darte cuenta De que sin ti la vida no tiene sentido Te amo Porque yo me he enamorado De tu alma Amor mio Y eso nunca me había pasado Amor mio Espero y te gusten Estas hermosas Palabras Que te dedico Solo a ti Mi amor 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 Amor